¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adersid y en esta ocasión me encuentro con mi amigo mi primo hermano mi pareja Estoy hablando ni más ni menos que de Caco ¿Cómo está la comunidad querida? Nico, un placer como siempre Caco, ¿sabés que la gente en los comentarios te extrañan un montón? ¿Están re contentos del último video en el que estuviste? Bueno, me alegro mucho porque he vuelto para quedarme y además has vuelto para embarcarte nuevamente junto a mí en un viaje por el tiempo Por favor, hacía mucha falta Porque estamos en la maquinita del tiempo de Adersid este segmento en el que nos encargamos de, bueno, como ya he dicho viajar por el tiempo a través de estas publicaciones de videojuegos y vamos a ver que estaba ocurriendo en esta ocasión en el número 8 de Action Games, que ocurría en enero del 93 año 93, estamos en 2023 este es exactamente hace 30 años en enero del 93 yo estaba por cumplir en el 13 del dicho mes en el 93, 4 años o sea, estaba por recibir mi primer Family Opa, entonces estamos en una muy acertada no de regalo de cumpleaños pero fue el año bisagra en el que yo conocí este mundo del Family Games bueno, vamos a seguir mirando la tapa que no le prestamos mucha atención y no tiene desperdicio el color no tan fuerte, el amarillo sabés que me gusta como usaban al menos en el principio porque después voy a spoilar las tapas de Action Games empiezan a caer en decadencia hasta llegar a límites terribles los colores como los manejan mirá este contraste entre el amarillo de fondo y las letras con todos esos colores llamativos sí, es como que todo está donde tiene que estar el amarillo para llamarte la atención así del quejo de revistas acá que es lo segundo que mirás porque es el nombre de la revista y bueno la imagen Terminator y una tortuga ninja más éxito de la época imposible totalmente y además el tipo de tortugas que usan mirando de acá para atrás de momento vienen como pelando unas tortugas re copadas medio alternativas medio oscuras siendo que en esa época lo que estaba de moda era la caricatura que todos conocimos son unas tortugas ninja un poco más parecidas a las de la historieta claro porque encima mirá este es Miguel Ángel y no sé si fue un error de imprenta o incluso de percepción nuestra por este tipo de iluminación pero esto es rojo pareciera Rafael pero nos prometen tortugas 4 explosión de movimientos en super NES Hawk para super NES también muy buen juego Buzz Bunny para la Nintendo para la querida Family Game ¿qué Buzz Bunny será? Street Fighter 2 verdades y mentiras este va a ser algo inusual va a estar bueno ¿qué es esto? y Terminator yo pensé que era Terminator 4 no, hice Terminator y 4 ganadores de la Super Nintendo qué lindo ganante de la Super Nintendo en el 93 nuevo concurso 4 Megadrive también muy lindo solo para fanáticos dice nuevamente Sonic se había comprado un montón un par de meses de propaganda ¿no? porque ya lo venimos viendo y la parte que a mí más me gusta es de las mejores partes de que vienen sabiendo que la disfruto bastante sabés que yo las leí siempre querés leerla vos ahora vamos a ver vamos a ver cómo se me da Action Games solo para fanáticos de videogames porque ellos nos acompañan desde el primer número dándonos toda su energía buenísimo si esta es la primera vez que compras la revista te invitamos a sumarte a la banda de Game Maníaca que cada día crece más aguanta los Game Maníacos no te olvides de pedirle al kiosquero que te recerde Action Game todos los meses no te la podés perder hasta la vista baby he cerrado muy bien pero me encanta que siempre usan una parte del editorial no me han dado cuenta de ese detalle me encanta y nosotros lo usamos para los videos siempre ponemos el mismo subtítulo también mirá vos pero bueno me gusta porque condensó bastante el espíritu viste que algunas se extienden más esta como estuvo tranquila estuvo bien se despidió cuando se despidió terminó de de ponerte en el ambiente que te tiene que poner nunca hablan de nada siempre hacen flasher que generan manija para el resto de la revista hay como una mística alrededor de Action Games Action Games es la que la que está ahí para vos es terrible y acá bello momento que se repiten todas las Action Games hasta ahora también el video Razer que vamos a mostrarlo al desnudo dentro de poco vamos a hacer solo para los que tengan este video el spoiler de que finalmente hemos logrado reunir todas las piezas hemos reunido todas las piezas del video Razer y va a ser en camino está el video creo que en dos o tres al desnudo más y lo subo porque no quiero quemarlo todavía no, no es un que ya ha tenido participaciones en el canal si este me encantaría tenerlo el microgenius me encantaría tenerlo es lindo es muy lindo y todos los dos el mismo Justin pero bueno ya hemos visto esta propaganda siempre es lindo de tenerse igual oh mirá esta mirá esta propaganda boludo esa estuvo en el anterior o no y son son ya tuvo apariencias pero apariciones Action Games desea un 1993 a todo video games y agradece a todos los game maníacos empresas y comercios que la acompañaron en el 92 y acá hay toda una lista mirá videogames edu muy bueno ah por eso todo video games me quedé carburando eso fue como como a todos video games ah porque son todos los video games que existen que venden claro a todos video games por eso yo me quedé pensando en esa frase rarísima no pero es por eso porque todos son video games en todas las tiendas hace referencia a eso es muy raro y esto bueno me encanta somos fabricantes de Taiwán atención atención a ver que pasa loco porque atención que paso si a las máquinas que usted compra le fallan o cortan la imagen de la pantalla dos puntos es porque su family game no cumple con las funciones necesarias para los cartuchos de alta memoria por ejemplo Double Dragon 3 Hammer Snow Dragon RoboCop Turtle Snitcha 3 Low Low 3 si encuentra dichos problemas su máquina no va a aceptar los nuevos cartuchos tampoco el diseño y la calidad de Son Son es compatible con todos los cartuchos la verdad vale más que la discusión Son Son satisface sus necesidades necesitamos distribuidores claro estos iban por los peces gordos pero primero te la pelaron de que eran pero no había nadie que los supere y después solicitan distribuidores necesitamos parecidamente es muy chino por favor todo muy chino son lindos familias están presentados de una manera hermosa voy a tener que chorearme este formato para las fotos de instagram sin ir más sin lugar a dudas el medio es lo más atractivo para mí no tanto por su joysticks como por su forma de super fabricón y sabes que hoy justamente hablaba con una de decir maníaco y le decía que yo no he podido todavía recuperar mi familia de infancia que era de esta forma pero con otros joysticks me encantaría conseguirlo tuve uno que no funcionaba que lo destruí después pero este este me gusta mucho encima el loguito de son son y los joysticks estos me encantan son hermosos lo que pasa es que quedan mal con este modelo nada más porque los joysticks están bárbaros boludo bueno que hay acá shots shots las verdades y mentiras sobre street fighter 2 que nos convirtieron en un cuadrito vamos a ver las verdades y mentiras esto es en el 93 el día 10 de junio de este año antes de las 9 horas de la mañana ya se habían formado largas filas en la puerta de los negocios de games en Tokio en Japón no era para menos ese día comenzó la venta de street fighter 2 la presentación de mayor éxito para super NES este año los felices japoneses primeros en poder comprarla agotaron el stock de cartuchos en algunos locales en menos de una hora a partir de ahí el éxito de street fighter 2 se convirtió en un fenómeno mundial y de tanto hablar sobre él este juego también fue blanco de muchos rumores en medio de tantas informaciones que es verdad y que es mentira y aquí está la lista muy buena la lista boludo mentira street fighter 2 no se venderá esto quiero que lo sepan porque es lo que nos compete a todos está por salir de street fighter 2 chicos street fighter 2 no se venderá junto con la consola de super NES la propia Capcom trató de desmentir esto públicamente trató verdad en los Estados Unidos y el Japón comienza a aparecer una enorme línea de productos con los personajes de los juegos son posters revistas de historietas juguetes chaquetas y un montón de chiringbolos más chiringbolos mentira street fighter no va a salir ni en Mega Drive ni para Master o Nintendo 8 bits Capcom afirma que no tiene planes para nuevas versiones verdad el precio del cartucho en los Estados Unidos ya está por debajo de los 50 dólares en algunos comercios y pensar que tras su presentación muchos comerciantes no vendían el cartucho por menos de 120 dólares ¿ese dato? sí, sí o sea mentira no existe ningún personaje Jen Long en los dos últimos meses se corrió la voz que si el jugador conseguía ganar todas las luchas con Perfect aparecería una superficie al final llamada un super jefe no una superficie llamado Jen Long en verdad esto fue solamente un chiste de primero de abril día de los inocentes para los anglosajones de la revista norteamericana Electronic Gaming Only el cual recorrió el mundo ¿verdad o mentira? algo que no conseguimos descubrir todavía es si existe un código para luchar con los jefes llegamos a probar una secuencia de comandos de una redacción pero no funcionó según la opinión de varios jugadores de Action Games este cartucho no dispone de suficiente memoria para jugar con 4 personajes más los lectores que poseerán que posean alguna información sobre el tema escríbanos muy bien muy bien como se meten con el con el público ¿no? mirá que hay acá top 10 sin teléfono ah mirá habría que recortar y votar ¿no? no cada vez si no tenías teléfono para votar yo pondría Family y pondría Picapiedras 2 Turtles 4 Turtles in Time el sueño de los turtelmaníacos está realizado ver a sus héroes predilectos en acción en un cartucho de Super NES esta versión tiene 16 bits las tortugas están más poderosas musculosas y mortíferas son capaces incluso de arrojar a los lejos enemigos dando la impresión de que los mimos van a salir de la pantalla y estrellarse en el suelo delante tuyo bárbaro lo escribí bastante bien eso te dudas ah que este es un gran juego si ya lo más cercano a lo que veas en los arcades en tu casa si bueno propagandas que ya hemos visto el famoso dibujito Mario Sonic que no por vistas dejan de deleitarme en el principio y el Hawk de Super Nintendo este juego está buenísimo lo gané con con mis queridos amigos para Sega y está bárbaro está bárbaro el Super Nintendo debe estar mejor porque debe tener más colores seguro y el de Family ni en pedo el de Family es una verga el Hawk de Family Club Build Game asociate y gana que flash alguien de los que comenta me encantaría que nos cuente si si se asoció al Club Build Game sería sería interesante este el Family Misterioso que es NTD que le sacaron la E esto es rarísimo alguien sabe algo de esto también porque hasta ahora yo no pude encontrar nada de información de que pasó acá porque la marca se llama NTD y no NTDEC bueno sabía me enteré hace poco leyendo un blog sobre el Family Game que sabés que creo que alguien de los que suele comentar siempre es el que hizo ese blog si no me equivoco sospecho nunca le pregunté le contaba que Electrolab como que por un juicio con Nintendo se tuvo que pasar a llamar Asmer o algo así Asder Asder creo que era bueno mira esto que interesante si vieron el último al desnudo que salió hicimos un Electrolab que tenía esta forma pero mira esto que loco es distinto tiene como en vez de una palanca tiene un botón porque esto no es un Electrolab es un Edu me encantaría tener un Edu boludo de Edu tengo juegos con esta famosa label tan característica y no sé si el Famic si la Atari que tenemos es Edu bueno concursos 4 Super Nintendo 4 ganadores y se vienen 4 ganadores más de 4 Megadrive vamos a ver quienes ganaron siempre le digo para ver si conocemos a alguien pero creo que nadie Javier Grosso alto apellido boludo José María Casas de Mar del Plata Juan José Becette de Campana Juan Miguel Vargas Guayar de Castelar imposible que no estemos alguno de estos y este es buenísimo Action Games por una vida sin Game Mode B-Fistitude un juego interesante este ¿no? ¿lo has jugado? para pasar el rato lo he jugado lo he testado alguna vez pero no me ha cautivado para colgarme y ganarlo che mira y de la nada pasa al Tiny Toon no al Vaxbunny que nos prometió en la portada y donde ah acá está la separación mirá boludo a veces es muy es muy irrasumida este juego sabés que está buenísimo es largo eh pero es para pasar una tarde de domingo lluvia tiene una música hermosa si el lindo juego bueno la 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 parte del el fanzine de Electrolab las cuatro páginas de Electrolab que tiene este chabón que por favor les pido loco díganos quién es viste hay que rastrear este loco si es que es de Argentina cada vez que lo veo me lleno más de preguntas boludo ¿alguien conoce este chabón o sabe la historia detrás? por favor déjenme en la caja de comentarios y la supervisión ¿sabes qué? hay un emulador de supervisión hay un emulador de supervisión podríamos podríamos probarlo ¿qué están jugando acá estos? Darwin Duck y Battle Chess es bueno el Darwin Duck ¿no? excelente ¿es de lo Panda la que hemos visto ya? ¿Virgen? ¿qué juego es ese? mirá un Mario re falopa es el MC Mario el MC Mario o la Mac Mario Mac Mario lindo joystick el de Big Game lindo joystick no tengo un Family Big Game es buena combinación de colores pero no tengo los joysticks si es está buenísimo bueno acá hay truquitos para Family tenemos Doble Dragon 2 Castlevania 3 Shadow Ninja Doble Dragon 3 The Simpsons 1 ¿cómo les gustaba el The Simpsons? a la banda de Action Games si si Rockman 3 Afterburner 3 y Super Mario 2 mira esto mega drive ¿qué pasó acá? es mega drive ella está en mega drive esto es parte de la película se ven bueno a mí me compra si se ve ah no esto es parte de la película me recompra por lo de la revista no sé el juego qué tal será mira Splatterhouse 2 Devilish lo tengo es una especie como de arcanoid del error uff está buenísimo si si creo que lo compré lo compré por la tapa sin saber qué era como aquella de esposoca de total y rap si me gusta a mí comprar juzgar un juego por su por su label bueno el Fromili el Fromili Fromili Gamili Game ahora el Family Game de los chicos lo tienen los grandes la frase que no tiene sentido boludo Palene de origen controles desconectables me encanta me encanta el zapito el froggy todo Chukro dicen que es muy bueno este juego ¿no? es un juego muy extraño pero si mira boludo Super Rasty el Super Rasty no tengo ni uno me encantaría tenerlo Rasty te adelanta siempre los más atrapantes videojuegos de la última generación Rasty boludo como los gradillitos ¿serán? los gradillitos serán la misma firma será la misma gente me encanta ese robot que tienen quisiera saber a quién le pagaron por hacer el dibujo y la sensación de un Family completamente negro este Family es feo boludo a mí me encanta yo te juro que me encantaría tener ese Family pero me encantaría aún más tener ese ese me gusta este es más parecido al que yo tenía que yo tenía no tenía esto igual no tenía ni eso ni esto otro pero tenía esta forma y esto yo hice eso yo te hiciera y bueno esto me encanta todo y un olorcito hermoso que no tenían los demás Family viste que hay ciertos artículos que tienen un olor si por los juguetes por supuesto que si o una sensación al tacto por ahí hay cartuchitos de los Tokas que son diferentes a los otros si totalmente de acuerdo bueno este un tipo lo estaba vendiendo a 7 lucas boludo le compré un Froggy a muy buen precio así que no le dije che me parece muy caro simplemente me vine a comprarle lo que tenía a buen precio nada más pero este está carísimo 7 lucas dejate joder si le hubiera pedido 2 o 3 me hubiera parecido que tenía sentido un trecho de 3 me lo llevaba totalmente a buen esta canzola es muy linda también es lo que me estoy parando de mirar desde que dejé de mirar el Family es lo mismo que la supervisión de hecho me parece me vi videos sobre eso mirá un arreglito con cinta scotch típico para este tipo de daños que recibían las revistas me encanta que tenga eso bueno Master System 3D con esta propaganda hermosa boludo que yo la veía no me acuerdo de la revista en la de 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 boludo me encantaba una de toda la línea de accesorios y títulos de cartridges para compatibles más de 600 posibilidades de diversión para toda la familia me encanta que siga diciéndole cartridges truquitos para Master System esta ropa hermosa también otra vez beat game los portátiles también entran en pelea ¿qué pasaba acá? el gameboy es el preferido entre los portátiles pero Sega anuncia promociones para que game guiar no, para game guiar que prometen bastante a pesar de estar muy concentradas en la pelea por el liderazgo del mercado de videogame 16-bit las dos archirrivales no se olvidaron de sus portátiles la tendencia es incluso a que asuman una importancia cada vez mayor al final de cuentas como dijo Nintendo este ya es un negocio de un millón de dólares ¿por qué tenía que tener nueve años y leer eso? estragos en mi cerebrito haría eso lanzado en julio de 1989 el gameboy de Nintendo ha sido hasta ahora el preferido para los game maníacos que no salen de casa sin él el videogame entre paréntesis el número de gameboys vendidos en Estados Unidos está cerca de los 10 millones Nintendo considera que este año se vendrá más de 4 millones de unidades el gameboy de Sega fue lanzado exactamente dos años después que su competidor con la ventaja de tener pantalla en colores y un adaptador capaz de hacerlo funcionar como aparato de TV listo gano el gameboy chupala gameboy Sonic 2 Batman Return y estabas pronto en la pantalla de tu gamegear la gamegear es medio como una como una ese de batman está buenísimo me lo bajé la semana pasada justo ¿cuál de batman? el de gamegear ah pero no está acá ah lo nombraron acá claro me gustan las dos consolas igual eh me parece que los que ganan son los gamemaníacos en la guerra de las consolas ganan el que se hace de una y ya yo no tuve ninguna mira acá siguen respondiendo las cartas todavía en los números posteriores ni siquiera responden se vuelve cualquiera la revista un caos y historietas homofóbicas porque toda una serie de cosas empiezan a ocurrir re bizarras boludo así que sigan no es para llegar a límites insospechados vamos a ver vamos a ir a los guachines y ver si alguno tiene alguna bizarra queridos amigos de Action Games quiero felicitarlos por la revista que está muy buena y mandarles unos trucos también voy a resolver el problema de Carolina Beltramo con el Circus Charlie y el de Gabriel Marcos Borselli con Batman 1 y recomendar unos juegos a Verónica Mondo que capo este tibito uy mira seguiré su cargo de la situación tiene unos trucos aclaro que tengo un Nintendo de 8 bits y estos trucos los descubrí en cartuchos de Family lo que pasa es que tengo un adaptador de cartuchos de Family al Nintendo porque los cartuchos originales del mismo están a un precio muy elevado un capo boludo eso re bien también tengo un PC AT con monitor DGA y placa de sonido no sé cuál pero tiene y un Super NES y el problema con él es que no he conseguido cartuchos por ningún lado y el hombre que me lo vendió tampoco sabe solamente tengo el Super Mario World y el Final Fight bueno poco no tenés en el Super Mario World pero no descubrí ningún truco si saben de algún lugar por favor háganmelo saber bueno para pasar el Stage 5 del Circus Charlie da los trucos no 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 esto es buenísimo para pasar el Stage 5 del Circus Charlie primero saltá en la primera soga y esperá que la otra soga esté lo más cerca posible tené paciencia a pesar del tiempo y fijate cuándo está más cerca y entonces saltá a la otra escuché esto repetí la operación tenés que practicar mucho Caro si querés pasarla es el final qué simpático personaje boludo ahora Gaby prestá el diseño de estrategia no se le puede poner energía infinita durante la pantalla antes del jefe juntá el máximo de balas y llegá al mismo con todos ponete en la punta izquierda y saldá la bola que él te tira y como te acerca al alcance del boomerang tirale uno solo uno por vez es la única manera posible de pasarlo con toda la energía después viene el guasón pero eso es otra historia nada un par de jueguitos recomienda achese un capo este pibe a ver les voy a aconsejar a Verónica Anabel algunos juegos de Family Game Castelbaña 1 no se destaca en gráficos y tampoco en sonido pero sí en diversión y desafío Mega Man 1, 2, 3 y 4 también están muy buenos y yo le doy un 10 a cada uno bien también el Juju Legend otro 10 y el Tiny Toons bueno me despido tengo todos los números de la revista así que sí chau Pablo Gastón Girge un nuevo amigo hasta ahora después de haber leído esa carta totalmente sos el primer game maníaco que te enganchaste con el desafío de Action Games qué buena onda tenés le responden sos el ganador de una remera de Action Games podés pasar a retirarla de esa viernes de 10 a 13 y de 14 a 17 por la victoria claro le ponen esto para que los demás que no respondieron ninguno lean y digan no se ganó la remera el chabón gracias por colaborar con la revista Caro Gabi Verónica y todos nuestros amigos guaymaníacos que te lo agradecen también qué tal les escribo para felicitarlos por la excelente revista que tienen y para enviarles algunos trucos soy fanático del Family Game truquitos nada más estamos muy contentos de que la revista te parezca excelente le dice seguí mandando todos los trucos que quieras los necesitamos mucho y acá alguien pide un desafío hola me llamo Cristian J. Bargalini ante todo quiero felicitarlos por la revista tengo un beat game y quería pedirles que me digan cómo vencer al enemigo final tengo un beat game y un enemigo final de la tercera fase que es un ninja en el rit total y que me den la presentación y trama del ninja Ryuken 3 porque no entiendo nada y si pudieran dar la estrategia de Tani Tuna Beto es de Konami se los pido por favor ahí les dejo unos trucos otro más ante todo quiero felicitarlos por la revista tengo 11 años y poseo una consola media drive posee estoy jugando el Spiderman vs. Kingpin pero después del nivel de las cavernas vi en el nivel que no puedo pasar traté de buscar alguna salida por los tubos pero como en el tubo más arriba no puedo entrar tengo que ir por el de abajo y allí siempre me quedo sin salida si estás jugando este juego sabés de qué está hablando el pibito también pude usar las llaves pero no sé en dónde por favor les pediría que si es posible me contesten esta carta acá tengo otra pregunta los cartuchos del Genesis son compatibles con el Mega Drive y qué buena pregunta vos tenés toda la revista es muy buena y si pueden traten de traer más juegos para el Mega Drive les mando los password del Lemmings qué bien qué mal de pa' y la Action Games le responde qué bueno que te guste la revista ahí van las respuestas tu pedido forma parte del desafío de Action Games para saber si son compatibles el Sega Genesis con la Sega Mega Drive te aconsejamos comunicarte con el distribuidor autorizado de Sega que es Gameland muchas gracias por los trucos son re copados y sería así vos también otra más cuando estaba leyendo la revista número 5 octubre en la primera página vi donde están los dibujos de las consolas te había un dibujo de arcades y otro de MSX que no sé lo que es y no había absolutamente nada sobre eso saliendo un poco del tema yo soy fan de la revista y quisiera felicitarlos otra cosa quisiera saber si existen un tipo de conversor Super Nintendo Nintendo y quisiera bueno aguantá y quisiera saber si hay juegos tipo el Maniac Mansion para Nintendo el Maniac Mansion está para Nintendo así que le esperaba una buena noticia mi nombre es Mauro Mac Taranto espero respuesta a mi carta ojalá su revista triunfe muchísimo Mauro Mac Taranto aprovechamos tu carta para disculparnos con vos y todos los demás game maníacos ya que los dibujos de arcades y MSX de Sumario de la edición número 5 fueron publicados por error es muy bueno para nosotros playar lectores como vos atentos a todo lo publicado eso nos da fuerza para seguir y nos mantiene despiertos en cuanto a la existencia de algún tipo de conversor de Super Nintendo a Nintendo te comentamos que nosotros no tenemos conocimiento del mismo consulten algún negocio de videojuegos te hace por creer que Action Games triunfe muchísimo me dirijo a ustedes para felicitarlos por la revista que está copada porque está en onda con los trucos y con el top 10 lo que les pido lo que les pido es que cuando puedan pongan la estrategia de Simpsons 2 también que pongan un poco más de PC y especialmente algo de fútbol para computadora no lo robo más tiempo sigan así Diego Vidal me encanta Mauro pide mucho y aporta nada Diego Vidal ni un truquito nada mal cheto de San Isidro te pedimos perdón a cualquiera de San Isidro gracias por felicitarnos por la revista y nos logramos que te copen los top 10 y los trucos la estrategia de Simpsons 2 salió en la Action Games número 2 así que si no la tenés podés conseguir un efecto editorial Action Games muestra todos los videojuegos es por eso que tratamos de poner un poco de cada uno suerte Diego si así vos también hola tengo 13 años y una propuesta canjear o simplemente dar trucos yo tengo agárrense más de 1270 trucos si quiera canjearlo pedirme trucos de tal o cual juego que me llame los días de semana de 10 a 12 y de 18 a 20 horas al 476-08-0888 pos daca el que quiera pedirme trucos por carta tiene que escribirme a Luis en Peña lalalalalala poniendo 40 centavos en estampilla un capo este chabón un capo pero con carpas un club social hizo y les vino a robar el negocio de conseguir trucos por con los Action Games o es un un sátiro y un poco de esto y un poco de aquello ese chabón no tiene 13 años al revés buf 31 Mauro si tenés más de 1270 trucos es un fenómeno ya dejaste tu teléfono y dirección así que ni bien salga a publicar esta carta te van a llamar un montón de gui maníacos para canjearte o pedirte trucos chau fiera mandá todos los trucos que quieras me llamo Sergio tengo 14 años vivo en el magro y soy un fanático de su revista les inscribo esta carta para agradecerles lo mucho que me ayudaron con los trucos que publican quisiera hacerles una pregunta el otro día me compré Tortugas Ninja 3 eso creo cuando inserté el cartucho decía Tortugas Ninja quiero saber si es un cartucho pirata o si se trata de una falla muchas gracias por ver esta carta y ser un lector entre los miles de Action Games nosotros también somos fanáticos de Action Games responde Action Games nosotros también somos fanáticos de Action Games respecto a que si tu cartucho de Tortugas Ninja es trucho o tiene una falla te aconsejamos que vayas a consultar donde lo compraste gracias por escribirnos y haciéndolo quiero decirles que me gusta mucho la revista y que la colecciono desde el número 1 quiero comprar una consola de 16 bits y me interesa el Super Nintendo por eso les hago 5 preguntas cuánto cuesta dónde la puedo conseguir cuáles son sus mejores juegos en qué se diferencian la Super Famicom y la Super NES y se puede conectar un CD-ROM en la Super NES o Sony en la Super Famicom les respondo no dejes de coleccionarla porque cada vez va a estar mejor para hacer cuánto cuesta y dónde podés conseguir una Super Nintendo consulta en Space Station o en algún negocio que anuncie en la revista me dirijo a ustedes a fin de que contemplen la posibilidad de continuar con la explicación del juego de Star Trek ya que hace dos números atrás prometieron que lo iban a continuar y no lo han hecho claramente un Trekkie a full este que escribió por cómo escribe data parece boludo estoy trabado en el planeta Totia y allí parece que el juego termina sin poder conocer los otros 23 planetas por favor ya sea por carta o por medio de la revista aclárenme cómo hacer para salir de este lío desde ya les dejo les quedo muy agradecido y los felicito por la calidad de la revista que supera ampliamente a otras que compiten en los que ojo vos viste lo que es Star Trek de Family si es una cosa de loco este chaval es un aparato boludo claro ya está mal de la cabeza quiere conocer los otros 23 planetas le encantó el juego ¿entendés? buenísimo y la mejor carta hasta ahora lo de Star Trek fue una presentación del juego el desafío es tuyo animarte a seguir hasta el fin y serás un winner gracias por los de los que grandes boludo estoy en quinto grado y tengo 10 años poseo un Nintendo de 8 bits y me gustaría que en las hojas que muestran los juegos de la misma de la misma marca pongan algunos de aventura como el Battletalks yo soy uno de esos game maníacos a los que no le gustan los juegos lentos ni para pensar mucho gracias a la ver su anticipación espero su respuesta Raúl Nicolás ah el anterior el simpático era Lucas Martín Rebecki Nicolás el Battletalks fue publicado en la revista Action Games número 3, 4 y 5 si no los tenés pasa por la editorial que acá todavía las vendemos gracias por escribir ese envío la estrategia de Street Fighter 2 dice uno arranca así y listo y listo la estrategia de los delines hola me llamo Maximiliano M. de Boulder y me gusta mucho la revista la compro de la primera edición y quisiera que publicara algunos trucos de Outro Island 2 también si me pueden mandar una lista con los mejores juegos de Nintendo vivo en Capital Federal y les agradezco mucho el haber publicado algunos trucos de Super Mario Bros. 3 que gracias a ellos pude llegar a la final me gusta mucho la revista y la compraré siempre saludos y bueno ahí terminé las cartas creo que es el segmento que más queda en los videos porque es el más largo y parece que es el más lindo también y es en donde se generaba lo que a nosotros también nos gusta que se generara que a una comunidad de gente aportando data y haciéndonos nosotros me encantaría que comente alguno mira Space 6 para PC que lindo mira el Demi 2 papá se habrá perdido la hora de mi vida con el Demi lo tengo Demi Manía ya vimos está propagando mira Wolfsteinstein dos juegos de PC lindos juegos de PC Pachi de todo también avanzan los números las cosas que empiezan a pasar en el segmento de Pachi se va al carajo así que yo les digo sigan viendo estos videos porque en cualquier momento Pachi empieza a hacer su magia y aparecen frases que no podés creer que estén ahí boludo Pachi de todo en videogames no ponemos precios porque después se quejan nuestros competidores Street Fighter Love Champion Edition acá están para Arcades Hard Driving Panorama para Arcades incluye el juego Los Pitufo buena propaganda Beat siempre mira el Top 10 de Family vamos verlo winner de Diciembre Ezequiel Pereira que habrá ganado mira acá una consola Beat Game ganaban este no sé que habrá ganado capaz que también ganó un video ojo boludo que buen premio en décimo lugar Tiny Toons y estuvo mucho tiempo arriba Tiny Toons me parece también no me acuerdo Ninja Gaiden 3 los Simpsons Tortuga Ninja 3 Simpsons 1 Star Wars los Pica Piedra Battle Toad Super Mario 3 en el 2 y Street Fighter 2 en el 2 y Street Fighter 2 en el 2 que en el principio decía que no existía es el que venían vendiendo los números anteriores con ese dibujo que wey y me encanta que tuvieron que separar y por otro de Nintendo seguro que muchos efectores se quejaron ah esta propaganda me hace tan mal boludo el disco de puta de Luis Caroso no se le dijo a su familia que pose para vender la cantidad de consolas que compró en un lote chino boludo y necesita venderlas como sea casi perfectos los únicos que vencen el tiempo los interminables de L.com con L.com usted no compra sin un joystick se está asegurando garantía y servicio y servicio service hijo de puta pachi con 3 pesos y la boleta de pachi seguí cambiando tu cartucho por otro cuando se te cante buenísimo y aprendí los 9 trucos de cada juego buenísimo es un capo los 9 trucos los 9 trucos ah los nuevos ah cualquiera de ahí boludo pensé que era algo así como ya específico el chabón que te vendía el juego con 9 trucos además los 9 de pachi esta propaganda es la que más me gusta por esto este family boludo el microgenius esos auriculacitos ay boludo es tan lindo ese family los auriculacitos es lo que más me gusta ¿a vos también? totalmente porque no un family pero tuve la dicha de tener este modelo de SEGA pirata que era un Zonga fue mi primer SEGA y tenía el lot para auriculares y ya de niño porque encima me pasaba eso que mi tele era mono porque era reviesa y de repente me ponía los auriculares que tenía más sonido el juego la java el good boy claro por los auriculares se escuchaba mejor todo escuchaba porque se escuchaba en todos los canales y bueno acá las mismas propagandas que vemos siempre el rubro 69 para niños Garfield videojuego que tenía mickeys este ya no puso más cartrillas pero si que que lindo este boludo cartuchos para tu family game y la forma de cartucho es como las fotos de esas combis yankee recabezas que dice pri candy si tiene toda mi atención boludo apolo marconi hogar family game que bueno que se llama family game ah no family game es el mejor regalo para los chicos al mejor precio es totalmente cierto atención usuarios de super nintendo no más costosos cartuchos llegó la hora la era next level super magicón permite utilizar disquettes 3.5 en lugar de cartucho un emulador boludo te podías bajar los roms ya en esta época increíble y bueno así llegamos al final Coco que te parece Coco la revista la verdad que para volver después de tanto tiempo a la maquinita digna digna por tomar tu divertida tu porque bueno si bien es cierto que vamos viendo repetición de publicidades y contenido también el nuevo contenido que aparece cada vez es más worth y cada vez bueno si sobre todo el contenido humano me parece que es lo mejor de la revista las cartas la editorial viste las partes en las que se expresaban porque era una bizarrea salzan con cualquiera me encanta pero bueno si te gustan los videos que estamos haciendo suscríbanse al canal compártanlo con sus amigos y amigas entusias de la Action Games y fijémonos si podemos encontrar alguno de los chicos las cartas por favor si fijémonos si podemos encontrar alguno de las cartas si ustedes participaron de la Action Games háganoslo saber y nada y hacemos algo suscríbanse agregannos a síguenos en Instagram y si quieren hacer alguna donación ya sea de alguna revistita o alguna donación económica pueden hablarnos por Instagram para darle un envío o hacernos o donarnos o donarnos un cafecito en el link que aparece en pantalla y en la descripción del video eso fue todo y espero que les haya gustado chao bueno bien caco bien 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 bien